¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y analizar también y analizar los colores la vibración todo todo lo que se ve volve a traer a seguir haciendo lo mismo que ha hecho ahora y dímonos que tú no sabías que estabas ¡Jajaja! Esto lo haces en casa vas viendo la tele te mueves aquí estamos y tampoco lo ves un poco más pero hay una cosa ¿no? Es el centro pero no es el centro tampoco es la mazoza pues busca buscamos ¿qué se te ve? por ejemplo si eres una niña con tu nacimiento uno uno tres cuatro cinco seis es la cabeza si tú aquí tienes que estar lo que mi reine te vas enfocando a dar el cambio aquí si uno tiene setenta y tanto ¡Suscríbete!